Le damos la bienvenida a Felipe. Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, un placer estar en contacto con ustedes. Muchas gracias. ¿Qué evaluación hace del proyecto de ley que resultó aprobado? Bueno, el proyecto de ley es absolutamente necesario, dado las circunstancias que vive el país. Por supuesto que no es agradable limitar derechos constitucionales. Este tema ya lo debatimos en diciembre, pero son los mecanismos constitucionales que tenemos para procurar generar condiciones para, entre otras cosas, dispersar las aglomeraciones que todos sabemos que son focos de infección. Yo creo que la decisión que se tomó oportunamente en diciembre fue una decisión exitosa, que trajo resultados positivos. Los números están a la vista. Yo ayer le pedí información justamente tanto al Ministerio del Interior como al Ministerio de Defensa. El ministro Javier García me decía que se realizaron desde que se aprobó la ley en diciembre 1.240 operativos y la policía realizó 4.315 operativos de disuasión, de aglomeraciones. Todo esto sin ningún tipo de denuncia de abuso policial. Es importante. Ni hubo denuncia al Ministerio de Defensa, ni hubo denuncia al Ministerio del Interior, porque lo que se nos decía cuando se aprobó esto en diciembre era que a partir de esta norma iba a haber una fenomenal represión policial y nada de ello ocurrió. O sea, fue una herramienta que sirvió y sirve ahora más que nunca cuando la situación empieza a agravarse. Claro. ¿Qué evaluación hacen del proyecto que remitió el Poder Ejecutivo en primera instancia? No escucho muy bien porque tengo otro... No, lo repito, no pasa nada. ¿Qué evaluación hacen del proyecto que remitió el Poder Ejecutivo en primera instancia? El proyecto que tratamos en primera instancia es un proyecto absolutamente necesario que veníamos reclamando hace mucho tiempo desde la coalición. Los partidos de la coalición hicimos propuestas tendientes a respaldar a las MIPIMES, que son sectores de la actividad económica que han sufrido particularmente las consecuencias de la pandemia. En ese sentido, nos parece que son medidas adecuadas, son las medidas que anunció el presidente de la República el pasado 2 de marzo en la Asamblea General y tienden a procurar reactivar la economía, respaldar a estos sectores que son los que generan empleo con una serie de exenciones tributarias, aportes patronales, aportes por IRAE, como también facilidades de pago para que estas empresas puedan atravesar este segundo año de pandemia. Por lo tanto, yo creo que el gobierno viene respondiendo también en el plano económico. Esquipani, pero específicamente en lo que tiene que ver con la limitación del derecho de reunión. ¿Qué evaluación hace sobre el proyecto que envió el Poder Ejecutivo, que era una renovación cada 30 días? Bueno, a nosotros no nos convencía esa reacción original, porque, como establece la Constitución, es la Asamblea General la que tiene la potestad de establecer las limitaciones a los derechos constitucionales. Y originalmente estaba planteado en términos de que el Poder Ejecutivo lo podía ir renovando cada 30 días. Hicimos desde el Partido Colorado, el diputado P. Pasquet hizo una reacción alternativa que fue aceptada por la coalición, de modo que no hay ningún tipo de reproche constitucional en lo que se aprobó allá. Bien. Y esto fue una idea también del Partido Colorado. ¿Por qué no se planteó, mucha gente dice, en la interna de la coalición, en vez de ir al Parlamento, por ejemplo? ¿Tú decís las medidas de respaldo económico? Sí, por ejemplo. Bueno, las estuvimos discutiendo en el marco de la coalición durante los meses de enero y febrero. Los distintos partidos de la coalición hicimos propuestas, se las planteamos al presidente. El gobierno a la vez estaba también analizando una serie de medidas y fueron anunciadas el 2 de marzo. Parte de ellas se consagraron en la ley que aprobamos ayer y seguramente muchas otras vendrán, porque este es un tema que hay que estar monitoreando permanentemente. Pero yo digo, el gobierno viene respondiendo en todos los planos, en el plano sanitario, en el plano social, donde hay también una serie de medidas que se han adoptado y también en el plano de la reactivación económica. Esquipani, plantear estas diferencias que existen dentro de la coalición en el ámbito público, ¿siente que debilitan a la coalición de gobierno? Para nada, para nada. La coalición de gobierno está integrada por partidos distintos, por partidos que tenemos un compromiso programático y político, que es el compromiso por el país, y a él nos atenemos. Somos partidos que tenemos un mismo objetivo y una misma orientación, con matices, con diferencias. No hay que dramatizar el disenso. Me parece que es bueno, que es sano, que se discuta, que se converse, que se discrepe cuando sea necesario. El gobierno creo que viene actuando con una gran unidad. Se nos vaticinaba cuando empezó este pedido que no íbamos a poder ponernos de acuerdo para sancionar la LUC, de que la queríamos aprobar rápido porque después la coalición se iba a partir. Lo mismo nos dijeron cuando el presupuesto nacional. Yo creo que hay, más allá de las discrepancias, que son naturales porque somos partidos distintos, hay una unidad en cuanto a que tenemos que tratar de limar todas las asperezas y hacer énfasis en lo que nos une, en lo que estamos de acuerdo, que son los grandes lineamientos que integran el compromiso por el país. ¿Y cómo vieron diputados en la Cámara de Senadores cuando estaba hablando la miembro interpelante, Carmen Azein, el Frente Amplio se retirara de sala? ¿Cómo cayó eso? Bueno, yo desconozco las circunstancias porque nosotros estábamos en diputados. Obviamente me llegó esa información. Yo creo que no es saludable que en el debate parlamentario una bancada se retire de sala. Hay que tratar de que las discusiones en el Parlamento transcurran como transcurrió ayer en la Cámara de Diputados. Con altura, con respeto por las ideas ajenas. Nosotros, en virtud de la situación de emergencia sanitaria, previamente habíamos acordado hacer una sesión lo más breve posible porque el Servicio Médico nos decía que era una locura sesionar la cantidad de horas que sesionamos actualmente. Y todos los partidos ayer cumplimos. Estuvimos dos horas y media. El Frente hizo naturalmente su exposición, dio sus argumentos contrarios. Nosotros dimos los argumentos a favor no hubo alusiones en toda la sesión. Creo que hay que atenerse a la situación en la que vive el país y el sistema político del Parlamento tiene que estar a la altura. No podemos entrar en esa chica. Esquipani, le cambio de tema porque el miércoles presentó un proyecto de ley que tiene que ver con limitar el ingreso a la policía de aquellas personas que, siendo menores, cometieron faltas graves. Y esto a raíz de un caso que fue público en los últimos días que tiene que ver con este efectivo de la Guardia Republicana de una presunta agresión. Bueno, vimos las imágenes a un joven que fue detenido. ¿En Plaza Varela? Exactamente. ¿Qué resultó ser la persona a quien se le escapó un disparo a Fiorella Buceta? Ahí estamos viendo las imágenes de esta agresión policial y por la cual se abrió una investigación. Esquipani, Felipe, ¿es por este caso que surge esta iniciativa? ¿Hay otras cosas? Exactamente. Esa noticia, Malena, nos impactó, yo creo que a todos. Y a partir de ahí, empezamos a revisar la ley, lo que establece en relación a los requisitos de ingreso a la policía. Y entre otros requisitos está el de no tener antecedentes. Todos sabemos de que en nuestro sistema jurídico penal, cuando se cumple la mayoría de edad, si se incurrió en delitos durante la adolescencia, los antecedentes se borran. Entonces, una persona que incurrió en delitos siendo adolescente, llega a la mayoría de edad y se le borran los antecedentes y pasa a ser primario. De modo que, cuando va a pedir para entrar a la policía la foja de antecedentes, es absolutamente primario y no aparece ningún antecedente. Y por eso, entre otras cosas, pudo entrar esta persona que, siendo adolescente, ocurrió en un delito de lesiones graves. Por eso, nosotros lo que estamos planteando es revisar lo relativo a los requisitos de ingresos a la policía y establecer de que aquellos jóvenes que durante su adolescencia incurrieron en delitos graves y gravísimos, estamos hablando de homicidio, homicidio muy especialmente agravado, violación, secuestro, copamiento, extorsión, si incurrieron en esos delitos durante la adolescencia, no pueden ingresar a la policía. Esto no supone una discriminación contra esos jóvenes. Seguramente podrán trabajar en otro ámbito público o privado. Pero la policía requiere una preparación especial. Los policías ejercen el monopolio de la fuerza, empuñan las armas del Estado. Hay que tener un atento y una preparación especial. Y haber estado en el pasado vinculado al mundo del delito no creo que sea un buen antecedente para revestir en las fuerzas policiales. Para cerrar, ¿es un proyecto de título personal o tiene apoyo del Partido Progrado o del resto de la coalición? Porque implica esto de cambiar algo importante de una ley que es borrar antecedentes aunque sea para una cosa parcial. Claro, los antecedentes desde el punto de vista de Penal se siguen borrando, no van a tener incidencia. Estoran los efectos del ingreso a la policía y este proyecto cuenta con el respaldo de la bancada de Ciudadanos que lo firmó. Muy bien. Felipe, muchas gracias por su tiempo y por la nota. Un abrazo. Gracias a ustedes, un placer. Que pasen muy bien. Y vamos a molestar ahora el domicilio de un Leo Abar con que...